Eres pastoreo 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 Cien de catluinte arremedía Siñan de charmas no me tiene A cada uno peinbaena O hueleco jamás en el pez Y el peo y mero un desayun Siñan de pota en tere rombra sí Y pon a veremos un desayun Desayun a pecaria tú Y el peo y mero un desayun Siñan de pota en tere rombra sí Y pon a veremos un desayun Desayun a pecaria tú Y el peo y mero un desayun Cien de pota en tere rombra sí Tiós y el pez Hoy en el acero de mí y por la banda de esa y te A ellos me va a ir con ver, en la topa y voy a ir Hoy en el baile, ayer de no voy a estar Ayúdame esta vez, en el ejército señora Hoy en el acero de mí y por la banda de esa y te Va a aparecer en día, a marrón y un nivel Hoy en el acero de mí y por la banda de esa y te Mi la aurora, donde tú mienten ese La oreñe monté como blanca palomita Hoy en el acero de mí y por la banda de esa y te Hoy en el acero de mí y por la banda de esa y te Eres tan bella y serena madrugada Y mi guitarra llorando queja en tu ventana Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te Y tú a mí y por la banda de esa y te ¡Suscríbete al canal! 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 Ya de Cámbora y Jumbo Tirete Nemaeme morenita, selle amere y cutuba Uyakiza y anduba, roeza ara huybe Baeja panderenbe, selle guiango yepa y cuba Saqueceis andera y cuba, aricera y meambue Eta ara y corire, huyakuma yepa y cuba Ayuakwe a esa, huyakiza y baremae Borade y juz se me deje, pausopau misanata Uyaroñe emengua, se huyombo efe Ni tan misanigo se, arovia humine mangue Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Ayuakwe a esa, huyupi se de cobe Pentejita, se yo que huyere amua Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Ayuakwe a esa, huyakiza y baremae Borade y juz se me deje, pausopau misanata Uyaroñe emengua, se huyombo efe Ni tan misanigo se, arovia humine mangue Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Ayuakwe a esa, huyupi se de cobe Ayuakwe a esa, huyupi se de cobe Ayuakwe a esa, huyupi se de cobe Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Orie te ramo a esa, huyupi se de cobe Florcita soñada que un día me dejaste Como para y me va donde se hubo tú Mi llanto rebosa hacia el recorrerte Yo te quiero tanto hasta el momento Anda y coa beba, vamos para y me Y la añoranza me hiela en silencio Seña por tu vas, se le ya vive Hoy ya en penurias mi vida se ahoga Por eso en mi canto te imploro mi amada Aunque eres mala, florcita soñada Hoy ya se miente, amándome Porque hasta el momento eres mi adorada No, no me engolví a vivir a mi TPP No, no me engolví a vivir a mi TPP No, no me engolví a vivir a mi TPP No, no me engolví a vivir a mi TPP En esta madrugada, amor de mis amores Vengo a cantar, amor de mis amores Vengo a cantar las penas, la banderje Mientras las brisas traen El alba ya de flores De luz y de colores 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 También la sabecita Despierta ya en la fronda Y vierte la aurora Y tu papuraje Y tu tranquila duermes En tu lecho de rosa Viene ya morosa Ni pune reje en doy Viene ya morosa Ni pune reje en doy Lo mucho que te quiero Hoy vengo ya a decirte Escucha, te lo pido Que pesas tú y a mí Amor de lo más puro Cariño del más intenso Que nadie en este mundo Ni irá Ni irá y voy yandó Que nadie en este mundo Ni irá y voy yandó Por tus bellos ojos negros Suspirar el pecho mío Y su ansiedad te envía No dejes vida mía, que amándote me muera Por eso te lo ruego, será el jugo, mi chimi Por eso te lo ruego, será el jugo, mi chimi Gracias por ver el video